Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa informativo de TCR. Vamos a arrancar el programa al día de la fecha con una nota que nos hace llegar la Asociación Mutual de Sintra. La Asociación Mutual de Sintra informa que está abierta la inscripción para personas de sexo masculino para ocupar un cargo en los servicios de ambulancia y sepelio. Los requisitos, idoneidad, buena presencia, buen trato de atención al público, disponibilidad horaria. Las inscripciones se estarán recibiendo en la Administración de la Mutual de lunes a viernes en los horarios de 8 a 13 horas hasta el día viernes 29 de septiembre inclusive. Consejo de Administración.